¡Ay, pobre! ¡Qué vaya! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Mira, una cercojada! ¿Qué ríe? ¡Ya, están allí! ¡En el banco están! Dile cosas que está esperándote. ¡Aquí chiquitín! ¡Aquí chiquitín! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas! ¡Pablo! ¡Qué bañero que es, tío! ¡Grábalo, grábalo! ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Véngelo, tío! ¡Fuera, madete! ¡Más, más! ¡Dime más! ¡Dime más! ¡Que se encana! ¡Dime más! ¡Dime más! ¡Haz te sacó de la mano! ¡Haz te chiquitín! ¡Ay, qué bebé! ¡Grábalo! ¡Lo estoy grabando! ¡¿Qué leo?! ¡Sí! ¡Chiquitín! ¡Chau, veo! ¡Qué leo, veo! ¡Haz te chiquitín! ¡Haz te chiquitín! ¡Haz te chiquitín! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal!